Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en medio de la nado, estamos en la Sierra Peruana, y bueno, uff, mira, no sé si bien el ambiente, los cerros, yéndonos para Equipa, en el desvío de Cicuén y para Equipa y por primera vez que vengo por este desvío, pero bueno, confío, voy a llegar hasta allá, y sigamos con este recorrido. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me espero... Bueno, estamos en partes cordilleras, allá hay más partes cordilleras, y bueno, a pesar de todo la ruta está muy, estoy muy larga, estoy cansado, la moto también, espero que no se recaliente el motor, por tanto, estar transcurriendo todos estos lugares. Es súper hermoso visitar todos estos lugares, me gusta, me llama bastantísima la atención, de verdad no se imagina lo hermoso que es. Viajen, siempre se nos dice, viajen, junten su dinero, es que les cuesta viajar, pueden ir a bastantes lugares con ustedes. En cambio, yo puedo viajar en una moto, pararme donde yo quiera, hacer lo que yo quiera, es súper hermoso, en serio. Un poco de miedo. Un poco de miedo. Un poco de miedo. Me Gracias por ver el video. Vamos a tener que retirar más de aquí, es un lugar súper hermoso, no hay cobertura, me gustaría hacer un directo a mi cuenta de Facebook que es Yonath Slayder Lettuan Amaro, pero ni modo, tendré que grabar solo esto para el blog. En serio, no saben lo súper hermoso que es esto. ¿Saben dónde quiero ubicar este lugar? Es Deimata yéndose para Espinar. Y se van a dar cuenta por este lugar donde estoy grabando, es súper hermoso y espero que algún día venga y puedan disfrutar de todo, toda esta naturaleza, toda esta vista, todo el paraíso, es súper hermoso. Bueno amigos, soy Yonath Amaro y continuamos el viaje hasta Arequipa, de verdad, solo sé que voy a llegar noche a Arequipa. Bueno, por favor, si les gustó o si les gusta el video, mis videos, si les gusta mi video, si les gustó toda esta travesía que estoy haciendo desde Quillabamba, Arequipa, por favor comenten, compartan, denle like. Eso me ayuda muchísimo a mi personalmente, porque es muy cansadísimo todo hacer esto, pero a la vez a mí me encanta hacerlo todo esto, me gusta. Y yo les incentivo a que viajen, no siempre estén distraídos en el trabajo, pueden viajar, desestrésense, desestrésense. Perú es hermoso, si tan solo, imagínate, si tan solo nuestro querido y hermoso Perú es así, imagínate los demás países. Esencialmente todo el mundo es súper hermoso, creo que Dios nos hizo exactamente para la tierra. Soy Yonath Amaro y continuemos con esta aventura. Hola amigos, ¿qué tal? Llegamos a... estamos casi llegando a Yura, estamos en Mirador Carlitos, no sé si alguien lo conozca, se llama así, Mirador Carlitos. Es sobre 4.320 metros a nivel enorme. De verdad estamos muy cansadísimos de tanto manejar, espero llegar... espero que no anochezca cuando llegue Arequipa. Bueno, voy a continuar con esta ruta. Bueno, voy a continuar con esta ruta.